Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a dobles y es que estamos con el evento de este evento tan famoso de los corazones, de Cupido, del amor, del dolor de corazón Para que no tenga pareja y esas cosas y sufra el anhelo de los demás Bueno el caso es que he entrado en el Rasgate, esperaba pues yo que sé, una presentación, un cambio ¿no? Normalmente cuando hacen este tipo de eventos, ¡PAM! te encuentras el Rasgate cambiado Y es que he entrado y he dicho, ¿Está activo el evento? He hasta dudado y he dicho, uff, no lo sé, no lo sé El caso es que han sacado la nota del parche bastante tarde en esta ocasión, me pillé como a las 4 de la mañana y evidentemente estaba durmiendo No estaba aquí para grabarlo y he dicho, bueno, pues como ya está el evento activo, hacemos un mix, ¿vale? Que de hecho he echado de menos, que no, no, o sea, es que no han puesto, macho, por no poner, por no poner, no te han puesto ni un mensajito en plan de ya está activo, ¿vale? Ya tienes el este activo, ¿sabes? Que no, que nada, que nada, que no han puesto nada De hecho tengo por ahí, ojo, ojo, ¿qué es esto moradito? Perdonadme un segundito que haga un pequeño inciso, ¿no? Un cambio en qué ocurre aquí ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre con tu vida? No, tú no Señora, ¿la pasa algo, señora? ¿Qué te ocurre a ti? Dame fortuna, ¿qué te pasa? Bribonería, golpe 4 de la suerte Ah, claro, porque hoy es jueves, se han puesto los nuevos misiones Es que se nos ha juntado todo, se nos ha juntado, claro, yo decía yo Ah, vale, bien, 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 vale, bueno, decía yo que no habían puesto nada Bueno, pues aquí tenemos, ahora damos fortuna Bueno, pero vamos por parte, vamos por parte porque esto se nos lea, se nos lea Vamos a ir viendo las notas que nos han dado de esto Mientras vamos todos también en game, ¿vale? Vamos a hacer una mezcla ahí muy loca de estas mías, ¿de acuerdo? Así que yo voy a empezar a leer lo que es de leer Mientras, bueno, yo os lo enseño a la vez Y lo vemos en el juego y en game y esas cosas Verás tú lo que voy a liar aquí Ok, mientras tenemos a la dama fortuna de fondo Porque dama fortuna, ojito dama fortuna, ¿eh? Que nos la va a liar este evento Tenemos por aquí, ¿vale? No lo voy a leer todo Vamos a hacer un pequeño resumen porque ya tenéis el evento en sí No hace falta deciros las notas del parche ahí a tope Pero por si acaso algo se nos escapa En negrita, tenemos que comienza el 10 de febrero y termina el 17 de febrero Hasta ahí lo tenemos todo claro, ¿vale? 7 días para poder gastar todas las monedas que consigamos Porque ya sabéis que luego se fuman y se acabó Tenemos 4 nuevas misiones de la dama fortuna Porque le pasan cositas a la dama fortuna Las iremos viendo Tenemos elementos cosméticos Pronuncio bien Románticos, todos en la tienda de OV Iremos a verlos Tenemos recompensas y rumores Dice, gana monedas de amistad para desbloquear las recompensas y rumores De la unión de los santos en la tienda de OV Todo a la tienda de OV, ¿vale? Todo en la tienda de OV Ganamos monedas a la tienda de OV Ahora hablamos de cómo lo ganamos ¿Y qué pone aquí? Sube de nivel más rápido ganando el doble de puntos de experiencia Del vínculo de Slayer durante la unión de los santos ¡Woo! Ya sabéis, si hacéis el vínculo de Slayer Pues ganéis el doble de puntos Ya como... La dama fortuna Que nos la quiere liar, ¿vale? Nos va a dar cuatro nuevas misiones Como ya hemos dicho ¡Ojo! Dice Ve a ver la dama fortuna a su taberna Para comenzar la primera misión Que es ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cuando completes las cuatro misiones Recibirás la corona de Gemamores Como recompensa Si queréis una corona nueva Últimamente la he dado por las coronas Bueno, pues si queréis una corona nueva de Gemamores Pues ya sabéis Hay que hacer las cuatro misiones ¿Cómo se consigue la corona? Con las cuatro misiones Que luego lo pregunta la gente La tienda Bueno, pues en la tienda le echamos un vistazo Pero hay cositas, ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Pase de evento Lazos de honor Esta de regreso este año Incluye diez niveles Y varios objetos clásicos De la Unión de los Santos Bueno, ahora vemos si es de pago o no ¿Vale? Pase de evento Ir a la tienda de Oz Y pase de evento Sigamos Y bueno, y te vienen cositas ¿Vale? Ya aquí tienes cosas Uf, esto para la miniatura Lo pondré Bueno Los objetos temáticos en la tienda Y pase de evento Solo estarán disponibles hasta el 17 de febrero Lo que ya os hemos dicho Vale, la tienda de Oz ¡Uh! Un montón de cosas en la tienda de Oz Ahora vamos a verlas Vale, completa recompensa Vale, te explicamos Cómo puedes conseguir monedas de amistad Durante el evento Importante Cómo consigo las monedas Completas recompensas Completas recompensas Ganas monedas ¿Cuántas? No lo sé No te lo pone Ahora lo vemos Rompe partes de Begemuth Los enfurecidos proporcionan más Pues hasta la idea Normalmente no se estaban dando En otros eventos Cinco monedas Por una parte rota Diez por una parte rota Enfurecida Pero ahora lo comprobamos Y salimos de dudas Que para eso ya tenemos Ingame todo Recompensas por compenetración Que bonito nombre es en español Esto Bueno, que durante la festividad Me he conseguido Bingo de Slayer Ya lo hemos leído No repitáis, Daole No repitáis ¿Vale? Y aquí dos colegas aquí En plan lucha Bueno Fechas del evento Del 10 al 17 Ya nos lo han dicho Listo Esto sería la nota del parche Vamos a Ingame Vale, ya estamos en Ingame A ver Por partes Por partes Primero la tienda Que luego se me va a olvidar Si no En la tienda habrán metido Frijolito Frijolito lindo ¿Vale? Frijolito lindo De plan De gestos armaduras Platinos Plan, plan Eventos Vale, aquí lo tenemos Bueno, pues ya sabéis Tenéis aquí una pequeña skin De hombre, de tía, de mujer De sabrosón De sabrosillo Y sabrosé El último no sé qué he dicho Bueno, el caso es que tenemos Pues bueno Regalitos, historias Camuflajes Y pinche huevones Y cosas de esas Hay muchas cosas ¿Vale? Hay muchas cosas en la tienda Y todo para comprar La tienda siempre es de comprar Ya sabéis Código Mike-Dragon Y a tope con ello Que luego Oye, ¿Dónde meto el código? Pues mira, aquí Apoya un creador ¿Ves que pone...? Espera, a volver ¿Ves que pone aquí Apoya un creador? Aquí, aquí Pues aquí le dais Aquí ponéis Lo que está en la... Ojo Ojo que se me va, ¿eh? Ojo que se me va En la descripción de Doubles Y ya está Que se me había ido por otra pantalla Todo loca De hecho voy a minimizar aquí Y seguimos por aquí Así me gusta Que me gusta verme Cuando grabo Bueno, el caso es Que tenemos El evento, ¿no? Tenemos por un lado a Oz Por otro tenemos a Dama Fortuna Y ahora ya sabemos Como conseguir las monedas ¿No? Tanto completando misiones De este tipo ¿Vale? Y romper partes Hasta todo de acuerdo ¿Vale? Nos han hablado de un pase de cacería Uno distinto Vamos a ver Elegir un pase de cacería ¿Será gratis o no? Lo vemos Lo vemos Lo vemos 2.000 de platino 2.000 de platino 2.000 loco Pero a qué jugamos 2.000 de platino Vamos a echarle un vistazo Para que lo veáis ¿Vale? Son 2.000 de platino Y os va a venir Con todas estos tipos de historias ¿De acuerdo? Uy, que lleva la cabeza muchacho Qué bonito peinado Bueno Y ya está ¿Vale? Esto es lo que hay Si tenéis Si os sobran 2.000 de platino Pues le echo un dais La pandereta ahí al asunto Dicho todo esto ¿Qué más tenemos? La tienda de Oz Y tenemos Dama Fortuna Venga Dama Fortuna Dame la primera misión O bueno Esto lo voy a dejar Para un vídeo Pues que tampoco creo Que sea muy complicado ¿No? Será Venga Vamos a pillar la primera misión Venga Vale Venga Venga Bueno aquí básicamente Dice algo de unas cartas Envenenar a la gente Y esas cosas ¿Vale? Cuidadito Con eso Vale Que hable con la abuelita estrega Me ha dicho ¿No? Venga Ya estamos con el Vete tú Habla allí Y toma aquí Y de regalo te das un paseo ¿Por qué? Porque yo no sé andar ¿Os habéis dado cuenta Que los NPC no andan? Bueno a ver El amor duele Vale Un tónico más poderoso Existente Quiere mandar cartas Y ponerles un tónico Y el tónico Me imagino que bueno Bueno no va a ser Ya te lo digo yo Vale Ya has hablado con la abuelita estrega Muy bien Es que el amor duele mucho Vale Ya nos da Esto sería la primera misión Entiendo La segunda Los designios del corazón Recoleta 10 Hongo de ira Flor férrea Y flor rauda Dirás tú ¿Dónde hago eso? Para todo aquel que se lo pregunte Bueno pues os vais a las islas Le dais campo de batalla Y en cualquier isla Y en cualquier isla Os van a poner por aquí Aquí exactamente Flora local Y si veis que pone hongo de ira Pues hongo de ira Tenéis ahí Y si es alguna piedra Pues la piedra la tenéis ahí ¿Vale? No tiene mucho más misterio No me entretengo más en ello Bueno entonces por un lado Tenemos esas misiones a completar Por otro lado Vamos a ir a romper partes Y por último Vamos a ver A off el honesto Vamos a tope Vamos a tope ¿Rumores tienes alguno? No Nunca se sabe Yo siempre lo digo si acaso Tienda de eventos Bueno y aquí tenemos Las eventos normales Y corrientes Que solemos tener siempre ¿No? Bueno realmente Lo que tenemos Son las cosas que nos dan Curiosidad ¿Vale? Pues ya sabéis Aquí un límite de tres Compras uno Ah bueno con esto Había una cosa El don de títulos de regalo A ver Cuidado con el don de títulos De regalo Porque os comento Dice Curiosidad consumible Me voy a Espera Me voy a quitar Para que lo veáis vosotros bien Aunque lo veáis en el juego Pero bueno Ahora me resulta raro Mirar para allá Bueno a ver Curiosidad consumible Límite de tres compras Una carga por compra Solo podéis comprar tres ¿De acuerdo? Dice Usa esto en una ciudad O isla Para permitir que cada slayer Reciba uno de los nueve títulos De la unión de los santos No se otorgan duplicados Es decir Que no va a salir Ninguno repetido Una vez conseguidos Los nueve títulos No se obtendrán recompensas Al interactuar Con esta curiosidad Es decir Que yo entiendo Que esto lo vais a tirar al suelo Y todo el que lo coja Pues tiene un título ¿Vale? Cuestión Solo puedes comprar tres Con lo cual Esto hay que compartirlo con gente Para poder Ponerlos en el suelo Y que todos consigáis Todos los títulos Si es que los queréis tener todos Dicho esto Me voy a colocar de nuevo Porque yo soy muy de colocarme de nuevo Ahí lo tenemos En todo el medio ¿Por qué no? Porque yo lo pago Eso es Baliza de Bueno Venga las transformaciones Tienen regalito Puf Ya está Esto lo estáis viendo en juego O sea que tampoco El peluche ¿No? Que es así un poco Lo más llamativo Mira que peluchito Es una mezcla Bueno es una mezcla No es un náser ¿No? Es un náser Todo loco Con un corazón Y esas cosas ¿Vale? Y a partir de ahí Pues objetos Curiosidades Estandartes Bueno esto lo veis un poco Y emojis Tenemos emojis ¿Useis los emojis? Yo a poca gente he visto usar emojis Pero está bien Ahí lo tenemos ¿No? Un poquito de cada cosa Vale Y aquí veo emoji Veo emblemas Y veo curiosidades Y no veo más Nos han hablado de rumores Nos han dicho que los rumores Voy a echar un vistacillo Porque nos habían dicho algo de rumores ¿No? Bueno aquí lo que te pone básicamente Los rumores es Siete rumores del año pasado Vuelven a estar disponibles este año Si dejaste escapar Algunos de los aspectos De armas románticos Ahora tienes otra oportunidad Para desbloquearlos Lo que A ver Tú te vienes a Bueno claro Bien A lo mejor a mí no me salen Porque ya los tengo Eso puede ser un Un detalle a tener en cuenta Que lo que yo tenga No me salga Entonces Seguramente a vosotros Si no tenéis Las skins de armas Y demás Puede que os salgan aquí también ¿Vale? Entonces eso puede ser un detalle Que a mí hay cosas que no me salgan Porque ya las tenga De años anteriores Vale Pues solo nos queda irnos In-game Y vamos a ver Porque yo sé que Hay que romper partes De los behemoths Pero no sé cuánto nos dan Vamos a descubrirlo Y por cierto Los behemoths jóvenes No funcionan ¿Vale? Así que si queréis ir A niveles bajos Va a tener que ser A partir de De aquí Cascadas de hierro Ya sabéis que a partir de ahí Todos Os dan partes Para que os hagáis una idea Ahora Me pongo La will de farm Que utilizamos para el Shabit Que va Canelita en rama Y nos vamos con ello Bueno ya estoy aquí Con mi colega El Shabit Y vamos a empezar A romperle partes Y ese tipo de cosas Para que nos vaya Vamos a ver Lo que cuesta cada cosa ¿No? Venga A ver Shabit Vamos a empezar a jugar Venga Rompemos una parte Y nos dan 5 monedas Eh ¿Puedes hacerme el favor De enfurecerte? Espera que te va Ahí Espera Rompemos otra parte Vale 5 monedas Vale 5 monedas Por parte rota Sin estar enfurecido Bueno Se nos enfurece Y llega la hora De la verdad 10 monedas Por cada parte rota Enfurecido O sea Que vamos a tope ¿No? Shabit Shabit Que vamos a tope Espera que voy Mira Venga Si efectivamente Siempre que esté enfurecido Vamos a tener Varias partes rotas Mira 10 monedas Escucha Esta técnica es infalible Bueno pues ya hemos visto Que rompiéndole En una parte Normal y corriente Son 5 monedas Rompiendo en una parte Enfurecida Son 10 Así que Dicho esto Solo nos queda ver Una cosita Los desafíos semanales De esta semana Para hacerlos ya todo completo A ver Caza 50 Vigemud de poré de ignio Pues ya sabéis Son todos de fuego A tope Completa 4 eventos De dominio de Hades Esta vez no vamos a ir A todos tipo fuego Y esas cosas Por lo que estoy viendo Recolecta 200 polvos De célula Ya sabéis que Para recolectar De estos polvos Tenéis dos opciones Luego abriendo Contenedores de células O bien Vendiendo células ¿De acuerdo? Este es el polvo de célula Que vamos a poder conseguir De esas maneras Bueno a causa 500k de daño principal A un Vigemud Con un farol Mira yo Con la interna del pangar Ya llevo 10 Y apenas he hecho nada Danza De hecho la he puesto una vez Y patantear Inflinge ¿Verdad? Continuamos Danza del fuego Inflinge 25k de daño principal A un Charrojaldiente En una sola batalla Si te golpeas Se reduce una puntación De un K Bueno básicamente Ya sabéis Fuego 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 Lo anterior fue eléctrico Ahora es fuego 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 Completa 10 patrullas de escalada Ya sabéis Y recordad Pequeño tip Que no hace falta Que sean 10-50 Puede ser 1-13 Ya lo que más os convenga La primonería Al golpe de suerte Ahora vemos Que es la misión Que hemos cogido al principio Inflige 25k de daño Aparte de a cualquier Vigemud Con espada En una sola batalla Con lo cual ya podéis Iros con espada Bueno en una sola batalla Es fácil No os preocupéis Con cualquier vuelo Un poquito así de tac Le apañáis Sobre todo si lleváis pulsos Ayuda mucho Y astucia Solo en equipo Y depredador Si no os golpean Ahí vais a tope Y bueno ya voy a parar Rompe 25 partes De cualquier charro ardiente Es decir Que tienes que ir A buscar los charro A darle con la espada Muy duro Y a conseguir hacerle Mucho daño Y lo de Si para que me voy Si lo tenía aquí Lo de Bribón 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 Aquí Bribonería Con repetidores Caza 8 Vigemuds Y rompe 5 partes De Vigemuds Con cualquier repetidores Vale Para que utilicéis Un poquito los repetidores Que además yo los tengo Un poquito abandonados Igual que los golpeadores A ver si Les doy un veneillo Y ya está Yo creo que ha quedado Todo bastante Bastante completo ¿No? Hemos visto todo el evento En un momento Porque tampoco hay mucho más Ni siquiera nos han decorado El Rasgate Una musiquita Un algo diferente Un toquecito Nah Nos han dejado un poco fríos La verdad Daules Ahí Me ha flojeado un poquito Pero bueno Y a partir de ahí Pues tampoco hay mucho más ¿Vale? El evento no es que sea Una locura Pues conseguir cosas Haciéndolo de siempre Pero bueno En fin Es lo que nos da Daules Y por lo menos Nos entretiene un poco más Ya haré un vídeo aparte Consiguiendo la corona Y así no hay dudas Para cuando todo el mundo Me diga ¿Cómo consigo la corona? Pues así lo saco En un vídeo aparte Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Si es así Dale un like Suscríbete Si no lo has hecho Y sobre todo Si quieres ver lo de la corona Y no sé Y ver más cosas Porque como hablamos De todo aquí de Daules Pues ya está Este es tu canal Y lo sabes Venga Que nos vamos Adiós Chao Chao